Señoras y señores, sean todos bienvenidos al programa que la Generalitat de la Generalitat General de Dona Sáenz tiene para ustedes en esta tarde. Vamos a presentar el INE RAIN. Y para esto vamos a empezar escuchando al abogado Carlos, que tiene una conferencia para nosotros. Gracias por su abogado. Gracias. Dirigida a agradecer al Dios hoy por los favores recibidos o por la montaña de la cosecha que se recibe. El INE RAIN, antiguamente llamado Raúl INE RAIN, es una ceremonia italiana y antiga, celebrada en el honor de agradecimiento al Dios hoy, que produce luz y calor y genera cosecha. Gracias. Se la conmemoró, celebra, cada justicia del gobierno, desde el julio 24 de cada año. En los actuales pueblos, Ecuador, Bolivia, Perú, Argentina, Chile, también celebran esta fiesta INE RAIN. Sin duda alguna, el ser humano y el ser humano de agradecer a los Dioses, genera una serie de sacrificios, tributos, ceremonias para ayudar al Dios hoy. Hasta hoy día se mantiene como un río para muchas otras comunidades indígenas. Básicamente, convertiráse en Garchi, Invaduna, Tundurano y Parque de Chichén. Durante la época de los INE RAIN, esta fiesta del INE RAIN, se estableció por el INE RAIN PASAPUTO, con un acto de agradecimiento por el favor recibido y por el apoyo y por el respaldo de las guerras de todo el país. Hoy en América Latina, latina, por supuesto, se desocerda con una fiesta que busca el sincretismo a la unión cultural. Siendo un estado muy técnico, diverso, muy cultural, es lógico, es obvio, es normal. Y ahora, festejar culturas que costumbren la diferencia de INE, entre estas, esta que es el INE RAIN en una acción de agradecimiento al Dios hoy por el conocimiento. Muchas gracias.